Bueno, vecinos, buenas noches otra vez con ustedes, junto al doctor Muñoz, para seguir informando sobre la realidad de esta pandemia, de cómo nos está afectando y para informarles algunos hechos que se han producido en estos días. Bueno, empezar diciendo que, lamentablemente, se confirmaron dos casos más de COVID positivo, todo relacionado con el caso cero, digamos, con aquel primer caso. Esto fue, ya esto lo conocen desde el día de ayer, así que hasta ese momento eran seis casos. Hoy, lamentablemente, se produjo la confirmación de un nuevo caso positivo también. En este caso se está buscando el nexo epidemiológico para saber de dónde proviene, cómo llegó ese virus a esta persona, seguramente con un nuevo hisopado, porque puede generar todavía alguna duda en relación a lo que sucedió con esa persona en particular. Pero hasta este momento, entonces, estaremos hablando de siete casos para su empache. Algo también que les quiero informar y que estábamos esperando y que, lamentablemente, no es una buena noticia, es que, lamentablemente, digo, el doctor Castillo, que, bueno, que había fallecido, que todos ustedes saben, se confirmó que fue por COVID positivo. Esto hace que tengamos que hacer una tarea protocolar con todos los empleados del hospital, los que trabajan en el hospital, que tuvieron una relación estrecha con él o cercana, en los dos últimos días de su guardia que estuvo realizando nuestro hospital. Esto hace que, entre los hisopados y los aislamientos, tengamos que reordenar la tarea del hospital, porque esto, obviamente, afecta al personal propiamente hecho del hospital. Algo que, sinceramente, nunca hubiéramos esperado y quiero que nos saca un poco de eje de toda esta situación. El doctor Darío ahora va a hablar sobre lo que esto significa y cuáles van a ser los pasos a seguir por el hospital a partir de ahora y por el lapso de, más o menos, alrededor de 15 días, teniendo en cuenta que es el proceso de tiempo que lleva a saber cómo termina la situación de cada uno de esos empleados del hospital, que trabajan en el hospital y que tuvieron relación con, lamentablemente, el fallecido doctor Castillo. Bueno, sí, lamentablemente, bueno, vos ya lo dijiste, al día de hoy tenemos siete casos en total de COVID confirmado en Suipacha. La mayoría de los casos, o sea, seis están en relación con el caso cero y este último se le está averiguando el nexo epidemiológico, se está tratando de seguir el nexo epidemiológico y, bueno, vamos a estar en la pesquisa de esos datos. Lamentablemente, en el día de hoy nos terminaron de confirmar que el doctor Castillo, el deceso se produjo por COVID. La duda se había planteado porque al doctor Castillo le hicieron un primer hisopado que había dado negativo y después del fallecimiento post-mortem le repitieron el hisopado porque tenían duda del diagnóstico. Y hoy se confirmó de que realmente fue COVID, o sea, dio positivo. Así que, bueno, esto, si bien desde el momento en que nos habíamos enterado del problema del doctor Castillo, se puso parte del personal, los que tuvieron los contactos mucho, o sea, más estrechos, se los puso en cuarentena. Bueno, hoy, a partir de hoy, lo que se hizo fue hisopar todo el personal que compartió la guardia con el doctor Castillo de la guardia del día 27, 26, 27, me parece, jueves y viernes de la semana pasada. Y, bueno, en el día de hoy ya salieron todos esos hisopados, pero, bueno, la idea es poner el hospital en cuarentena, para lo cual, debido a que todo este personal que quedó afectado a la cuarentena, reduce muchísimo el plantel, que tanto de enfermeros, técnicos y médicos, lo que hemos decidido es poner el hospital en cuarentena, entonces se suspenden todos los consultorios externos al hospital, lo único que va a atender durante 15 días son las urgencias por guardia y los partos, que es lo único que va a quedar para la atención. O sea, no va a haber consultorios externos ni de neurología, traumatología, cirugía, clínica médica, y se van a reforzar el sector de la guardia. O sea, cualquier ciudadano que tenga algún problema, si es por controles, directamente van a tener que esperar 15 días para poder hacer esos respectivos controles, pero solo se van a atender las urgencias y emergencias, nada más en el hospital. Y quedando solamente, algo que uno nunca puede prever, son los trabajos de parto, así que lo único que queda es la parte de ginecología, más que nada por los partos que se puedan producir y las cesáreas que se tengan que realizar de urgencia. Así que bueno, más que nada pedir la colaboración a la población, que sepan entender el momento que estamos pasando y lo que estamos viviendo y que nosotros también estamos tratando de resguardar al personal, que son el primer frente de batalla que tenemos y bueno, para cuidar a nuestro personal vamos a tener que separar y achicar la cantidad de personal con lo que vamos a estar trabajando. Así que bueno, de parte mía, muchas gracias y bueno, sigo pidiendo el esfuerzo de toda la población a cuidarse, quedarse encerrado lo más que se pueda, más que nunca ahora en su casa salir para hacer las cosas imprescindibles y volver y tratar en lo posible, si son compras, tratar de organizarse, hacerla una vez a la semana, tratar de no salir todos los días y cuando sale con todos los cuidados, barbijo, alcohol en gel, hacer hincapié siempre es lo mismo. Pero bueno, desde ya muchas gracias y espero el apoyo de ustedes que nos va a servir a nosotros también para que nos cuiden. Bueno, sumarme a lo que decía Dio también, hablar de algunas cositas más puntuales que tienen que ver a la vida diaria de nuestra comunidad. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido que retroceder en algunas medidas que habíamos tomado, esto ya ha tomado estado público. Esto no significa que en la medida en la que lamentablemente sigamos teniendo casos, podamos nosotros decidir, por decisión propia debido a nuestra situación puntual de nuestra localidad, seguir a lo mejor en la medida en la que haga falta, retrocediendo en alguna medida. Esto de seguir bajando de fase, tal vez sea necesario no esperar a que lo diga o lo imponga el gobierno de acá el 17 de julio, pero digo, sino también poder hacerlo porque la circunstancia nos obliga para poder cuidarnos más ante la proliferación de casos que podamos tener. Esta es una realidad. Pero bueno, a partir de hoy, ya las caminatas, toda la actividad física que habíamos programado no se puede realizar. Los comercios que tenían dos horas extras, más allá de las cuatro, para trabajar o de tarde o de mañana, no lo pueden hacer. Ir a retirar la comida elaborada de cualquier tipo de comercio que la venden, incluso hasta de las heladerías, tampoco se puede hacer. solamente mantendrán su horario y las entregas serán a través de delivery. Y bueno, y después todas las otras actividades, por supuesto, realizarlas en el marco de lo que todavía está permitido, pero con la cuestión protocolar, muy, muy hecha carne en cada uno de ustedes. Protegerse de todo punto de vista. No tomar mate. No tomar mate, esto es esencial. Nosotros estamos dándonos cuenta ahora que todos los sospechosos que tuvieron relación, por eso es un sospechoso, o de cercanía, o contacto estrecho, con alguna de las personas infectadas, la mayoría fue por haber tomado mate. Digo, es algo tan básico que ya a esta altura tendría que estar totalmente aprendido. No se puede compartir un mate con una persona por más que sepamos que pueda ser de nuestra familia, que sepamos que realmente no está infectada. Digo, no corramos ese riesgo, porque no sabemos dónde se va a descubrir o dónde va a aparecer ese virus, en qué casa, en qué seno de familia. Digo, no podemos correr esos riesgos. Por otro lado, también vamos a insistir con los controles más firmes. No será este el momento, pero bueno, seguramente me comunicaré con ustedes también para que sepan de qué manera estamos evaluando todo este registro que hoy ya está bastante completo de la gente que trabaja afuera. También tenemos recomendaciones para ellos. Insisto, no va a ser en este momento, pero las vamos a realizar. Así que, insisto, les pido por favor que sigan teniendo la misma responsabilidad que hasta ahora, porque la verdad, no viene mal todo lo que estamos haciendo, pero no podemos aflojar en este momento. Este es el momento en el que menos debemos aflojar. Y bueno, después del agradecimiento por supuesto a todos los profesionales, a todos los que están trabajando, para que toda esta situación pase lo más pronto posible y con las menores complicaciones posibles. Gracias. Y yo quiero agregar, porque para variar siempre te... quiero agregar un agradecimiento especial a las chicas que están ahí en aislamiento, que están en contacto con los pacientes, que la verdad se están portando de primera. Y bueno, si cabe, un aplauso de mi parte para ellas, bienvenido sea. aplausos, aplausos, aplausos. ¡Gracias!